Nací en un rancho y soy de Guanajuato Orgulloso de ese pueblito estoy Sin olvidar a mi padre y a mi madre Yo por ellos seguro la vida doy Ellos son lo que más amo yo en mi vida A mi Dios le agradezco de donde soy En mis terrenos tengo todo mi ganado Lo que más amo y eso es mi pasión Ordeñar las vacas muy temprano Madrugar antes que salga el sol Y echarme una alba rosa bien cargada Eso se usa en Guanajuato que chingón Una treinta y ocho super bien fajada Con el tiro arriba lista pa'l jalón Y una botella a don Julio del setenta Oigo el corrido y le jalo al superón A los amigos yo les extiendo mi mano Y a los hipócritas le niego mi perdón En mis ranchos se siembra puro maíz En ocasiones también se siembra frijol Yo también me destrepo a mis tractores Y le chingo también de sol a sol Ser de rancho señores eso es grandeza Porque también yo soy agricultor El atoyo nunca me ha faltado Con mis cuatro hermanos al millón Y su primo no lo deja abajo A la orden siempre está el chabalón Así somos los de Guanajuato Es la escuela que mi padre nos dio Orgulloso se siente de su padre De ser de Guanajuato Es hombre de los hombres Y fierro pa'l milagro viejón ¡Ay, ay, ay, agua pa' que come! En los corrales tengo toros de reparo Finos caballos también me gusta montar Cuando llego al rancho voy al potrero A mi ganado me voy a transitar Como me gusta pasearme en mis tierras Me desestreso no se los voy a negar A la muerte no le tengo miedo Porque con ella una vez me enfrenté A lo macho la vi bien cortito Esa vez fue que me accidenté No lo olvido esa fue una experiencia De milagro esa vez la libré Alfonso Vargas su mero nombre En el rancho el milagro nació Buen amigo y hombre de palabra El respeto ya se lo ganó Con sus perchas y toros de reparo Al principio también le batalló Guanajuato donde hay hombres de palabra El milagro se los demostró Sigue siendo humilde y muy sincero Y eso se lo agradece a mi Dios Aquí andamos arremangando el cerco Con mi gente me porto al millón Música